Va a rematar Gigliotti, señores, nueve minutos del segundo tiempo En el arco está Lucero Álvarez, da la orden al árbitro, viene Gigliotti ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gigliotti Gigliotti, el argentino, Emanuel Gigliotti de penal Lo pateó potente, al medio del arco se volcó contra la izquierda El guardameta Lucero Álvarez Y en nueve minutos de este segundo tiempo Pasa a ganar el bolso Uno para Nacional, cero para Cerro Largo Gigliotti para Nacional Que quiere seguir bien arriba en todas las tablas Lo vivís en fútbol multimedia Bien pateado este penal para decir que Nacional manda en todas las tablas Y ahora se mete en la lucha de clausura Si le queda esto a Nacional, claramente si gana este partido Complica las cosas al resto de sus seguidores Y prácticamente se asegura Meterse entonces en la final Nacional uno, por ahora Cerro Largo cero Lo que le venía faltando al equipo tricolor Que era más Que le faltaba meter la pelota a la red Bueno, así se ocupó Emanuel Gigliotti Con un tiro penal El borde interno de su botín derecho La pelota al centro del arco del arquero Hacia su palo izquierdo Bien pateado por el Puma Gigliotti Gana Nacional uno a cero Noveno gol de Emanuel Gigliotti en lo que va el torneo Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.v Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Habrá lateral que va a jugar Por derecha Nacional en el fondo La juega mal El telecolor La pasa mal El conjunto bolsilludo El balón se va a jugar La escena lateral para Cerro Largo Ya se prepara Para jugar allí el saque de manos El conjunto Arachán Venía entregando la pelota El futbolista Correa Correa que va poniendo al medio La tiene Cerro Largo en ataque Buscaban el balón por derecha La sacaron La sacaron desde el fondo Pelea Ahora nuevamente Cerro Largo El envío que va a zona de ataque La va a sacar en el fondo Almeida Le caía la pelota El equipo de Cerro Largo Pero la vuelve a sacar Desde el fondo del bolso Pelean por el balón Allí en la mitad de la cancha El balón que le va a quedar Sobre la punta zurda al bolso La cruzan sobre la banda derecha Va a salir Lucero Álvarez Se queda Se queda con la pelota el arquero Y ya sale desde el fondo Cerro Largo Va a jugar el balón El conjunto Arachán Atención envío Que viene a zona de ataque Descargan la pelota por derecha Está el empate Gol Gol Beltrán Gol De Cerro Largo Gol de Cerro Largo Beltrán Una pelota que vino larga Un gran pase por derecha Y apareció Beltrán Para definir como puntero Se metió dentro del área Un remate rasante Contra el palo derecho Y lo empata Cerro Largo Lo grita con el puñado De hinchas Arachanes Que están en el parque Igual el partido Cerro Largo Uno a uno el juego Y lo vivís en fútbol multimedia Gran contra de parte del conjunto Arachán Para que Beltrán El lateral llegara y fulminara Al fondo de la piola Lo que es el empate Por ahora jugaba mejor nacional Pero iba llegando poco a poco Cerro Largo Lo demuestran este golazo Para toda Santa Lucía Va gritado con el golpe en el pecho Beltrán el gol Empata en el parque central Que no precisó Más de cuatro pases Cerro Largo Para llegarle a esta defensa Tricolor Y hay que destacarla La gran asistencia de Emiliano Villar Que se la dejó justita Un pase totalmente preciso Con la velocidad justa Para que llegara Beltrán Y como venía Le pegó la calzó Con el empeine De su botín derecho Se la metió cruzada Y abajo a Martín Rodríguez Que nada pudo hacer Empata De manera inesperada Le diría Cerro Largo Encuentra el uno a uno Es el sexto gol Que recibe Nacional En lo que va del torneo Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.v Y la gran cadena de emisoras En el interior del país